y supuestamente este huracán va a pegar el día de mañana aquí a partir de las 3 o 4 de la tarde pero vean las palmas ya como se mueven ya empieza a rizar un poquito el aire vean aquí en este pueblo casi mi agua cae es una de las primeras veces que me toca mi agua aquí miren ya empieza el aire son estragos de un monzón que viene también combinado con el huracán parece que esto se va a poner sabroso mañana soy el único pinche carro que anda aquí en la calle ahí viene uno son los de seguridad, protección civil y todo ese rollo comisión federal, corroja, la policía se van a empezar a poner sabrosos esto es un super abierto ahí enseguida andan cerrando la gasolinera está cerrada hay que cerrarse ya ahorita porque sabe que ir a pasar a ver como le puso tablas en el día son alrededor de las 5 de la tarde el día 8 de septiembre ahora viene el recuento de los años ya empieza un poco la gente a salir de sus casas y ver que fue lo que pasó aquí estamos en la plaza de aquí de Santa Rosalía y vamos viendo los estragos del huracán en realidad sí la noche de anoche y la madrugada estuvo muy duro bastante duro esperemos si no haya consecuencias fatales y así estuvo bastante fuerte gracias a Dios aquí lo estamos platicando es una experiencia sinceramente medio cabrona estar oyendo los zumbidos del aire muy tétricos en la noche el ejército la marina apoyando a toda la ciudadanía no han parado desde ayer de hoy toda la noche cuerpo de bomberos policía personal de la comisión federal de electricidad protección civil todos los cuerpos de ayuda qué manera de moverse mil felicitaciones a todos parece que las letras donde dice Santa Rosalía las quitaron para protegerlas miren amigos esta es una calle que viene de la parte alta de aquí del pueblo fíjense cómo va allá al fondo se ve el mar esta agua va directo al mar allá aquí lo ven allá está el muelle ahí está el mar ahí desemboca cómo la ven aquí ya la gente más riva de lo que le pasó la semana pasada pues ya no dejaron carros ni está todo tranquilo chiquenles esto es Santa Rosalía esto es el huracán Kay Kay como le quieran llamar ustedes afortunadamente no hay vidas que lamentar hasta estos momentos ahí están los cuerpos de emergencia muy atentos ayer toda la tarde toda la noche y hoy desde la mañana no quise quedarme con las ganas de salir a mi totear cómo estaba el mar viene chéquenlo como le comentaba nunca en mi vida me había tocado estar en un lugar donde cruzara un huracán aquí por casualidad me tocó a mí por cuestiones de trabajo de visitas y pues aquí nos agarró ya no pudimos salir hay que resguardarnos y soportarnos la pasada de este fenómeno que no es nada agradable para nada nada agradable les repito no me había tocado jamás en la vida estar en un lugar no se lo recomiendo de manera muy muy pequeña este huracán como le digo hay muchas partes del pueblo en las que pues no podemos entrar acceder no sabemos qué fue lo que pasó pero se oye que todo está bien todos los daños materiales ojalá así sea quiero agradecerles la atención a este video suscríbase denle like regálenme por ahí un campanazo vamos a orden para un próximo video Silo te lo platica chau